¿Cómo fabricamos pastillas de lejía ultraconcentrada? Fabricamos pastillas de lejía ultraconcentrada, un producto que aquí en España prácticamente no se conoce porque empezó el mercado en Francia, pero que tiene muchísimas ventajas. Un botecito como este, esto equivale a 4 litros de lejía y la puedes utilizar para todo lo mismo que utilizas la lejía. Evidentemente ganar dinero en una empresa es una condición necesaria y objetiva, pero tenemos que aportar a la sociedad mucho más. Entonces nosotros hemos sacado un producto que por cada bote que venda el supermercado, que nos lo esté comprando, nosotros, Horache, dona 5 céntimos a la Asociación Española contra el Cáncer. Le quitan esta parte y entonces esto ya sirve como expositor. Nosotros pensamos que la parte importante de todo esto es las personas, todo lo demás es solo dinero. Gracias. 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 Gracias.